Con nuestra soberana, la reina de Santa Cruz, estamos aquí las autoridades para decirle a Santa Cruz que comenzamos el embanderamiento, le pedimos a todos los vecinos, ponga su banderita, la verde, blanco y verde, nuestro orgullo de los cruceños, póngala usted su bandera en su casita, póngalo en su edificio, póngalo en su vehículo, llevemos en el corazón lo que es nuestra querida Santa Cruz. Son 214 años de la independencia, así que hoy iniciamos con el embanderamiento de toda la ciudad. Mañana empezamos con la isa de bandera, los actos protocolares y a entregar obras. Tenemos decenas y decenas de obras para entregar en diferentes barrios, parques, parques nuevos, plazas, módulos educativos, pavimentos en varios distritos, tenemos equipos médicos, medicamentos, bueno, muchas obras importantes para Santa Cruz, así festejamos, esa es la manera como vamos a festejar y queridos cruceños, queridos amigos que viven y los que vendrán, bienvenidos a Santa Cruz, festejen con nosotros, levantemos el ánimo, Santa Cruz tiene que levantar el ánimo, a pesar de la crisis, a pesar de las adversidades, los cruceños sabemos levantarnos y con esa energía vamos a festejar este septiembre, el día de Santa Cruz, el día del amor, el día de la primavera y festejar con todos la alegría de haber nacido en esta tierra bendita.